...participantes, ya está aquí con nosotros, espuelas y caballos, pendiente a la filmación de este... ...está allá, ¿verdad? Échale, échale, échale... Todo lo que tiene, todo lo que tiene que hacer, este, ahora sí que aquí, gente del altiplano, para lo que es, este, ganarse unos 180 pesos diarios, eh, pero tienen que hacer una cantidad, uh, enorme. ... Nuevamente les digo, mire, aquí es un cerro que tiene muchas dejas, mira, ahí está una que tiene, están dos pegadas ahí, de un metro a la otra vez, como que casi, yo creo que está en mitad. ...muchas, muchas biznagas aquí, demasiadas, que esperemos ya, imagínense, ah, allá está una grandotota, al fondo, y así mide, así yo creo, los dos metros. Qué bonito, qué bonito, y aquí va a haberse, cuando, dos meses lleno de chochas, y otras no tienen chochas, pero, que va a estar aquí, como que era muy bonito, qué bonito. Estamos en la sierra de, de, de Bustamante, Tamaulipas, aquí he elegido, Plutarco Elías Calles. ... 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